muchachos ha llegado la hora de hablar sobre locaciones si las nuevas locaciones del nuevo dlc 2 bienvenidos una vez más soy y vamos a hablar de las locaciones que vamos a ver en el dlc 2 pero antes de entrar al tema quisiera recordarles un par de cosas uno no se olviden de presionar la campanita al lado del botón de suscribirse porque así llegan todas las notificaciones y es muy importante para mí tener una audiencia estable por otro lado si no estás suscrito considera pasarte por el canal principal digamos para ver los vídeos que tengo y tengo mucha información del lord de doom y voy a seguir sacando vídeos así como ayer saque creo que cuatro después saque dos o voy a sacar otros tantos así que si te interesa doom en español y te interesa apoyar al canal considera suscribirte en este momento me harías un gran favor estoy muy cerca de llegar a los 10k ahora sí vamos a lo que nos compete y esto es una spoiler alert porque son filtraciones así que están advertidos y vamos en 3 2 1 y que tenemos aquí pareciera como si fuera algo de tarasnaval tal vez exulta tal vez el coliseo bueno claramente claramente es algo de arquitectura sentinela lo cual es cierto ahora vamos a especular porque si los screen que se filtraron no necesariamente tienen una digamos un apartado específico que diga exactamente qué es lo que estamos viendo pero nada la información que tenemos podemos asumir que esta va a ser la primera pantalla es decir el primer nivel que habla sobre unas ruinas sentinela no tengo ni idea ni se sabe por qué vamos a terminar yendo a unas ruinas sentinela en el primer nivel pero bueno imagino que tiene bastante sentido en por lo menos en la parte en la que se refiere a conseguir el nuevo arma que es el martillo sentinela si vamos a conseguir un martillo sentinela que mejor lugar para conseguirlo que una ciudad en ruinas de los sentinela la verdad mencionan en sí en lo que es la descripción de lo que va a ser el nuevo dlc que vamos a estar en unas ruinas sentinela pero no dicen por qué y me interesaría saber qué es lo que va a buscar el slayer ahí o cómo es que termina en ese lugar en si en unas ruinas sentinela la verdad no me lo hubiera esperado pero asumo que van a ser como siempre un salto temporal como bueno como pensé de hecho al principio cuando terminó digamos lo que fue el dlc 1 de doom eternal terminó en una especie de momento de enfrentamiento contra el señor oscuro pero para mí era claro que no iban a seguirlo desde ese punto porque siempre hacen un salto temporal así que iban a saltar temporalmente a otro lugar y bueno desde ya el señor oscuro va a aparecer en la pantalla final y no vamos a combatir con él desde el principio pero bueno la cuestión es que vamos a llegar a este lugar y como son ruinas y es un lugar que no hemos visto probablemente estemos buscando algo porque no hay razón para ir a este lugar sin ese sin digamos sin que tengamos que encontrar algo pero lo que me pregunto es si vamos a buscar específicamente el martillo de sentinela o si vamos a buscar algo más de información o capaz vamos a ver alguna persona la verdad no lo sabemos pero me interesaría saber qué es lo que piensan ustedes que vamos a ir a hacer a las ruinas sentinela piensa que solamente para ir a buscar un martillo la verdad no estoy seguro porque ese martillo no es un arma diseñada para matar al señor oscuro sino que es un arma diseñada para combatir en contra de demonios más bien parece algo que encontramos al paso como otro grupo de armas pero no es una súper arma por lo que se viene diciendo y por lo que se viene entendiendo así que que suponen que vamos a hacer en este lugar en las ruinas sentinela déjenme en los comentarios abajo qué opinan de esta primera locación y qué es lo que vamos a hacer ahí pasemos a la segunda locación o lo que presumo será el segundo nivel y aquí lo tenemos al parecer vamos a volver a la tierra según describe pero el tema es porque volvemos a la tierra teóricamente para buscar un gateway un gateway es una puerta o un portal no sé si será el típico portal digamos característico de lo que es doom tal vez sea algún otro tipo de tecnología o tal vez sea algo escondido en la tierra que por alguna razón desconocíamos hasta el momento pero al parecer vamos a ir a este lugar y es como si tal vez hay un gateway en la tierra que nos lleva a inmora específicamente pero la verdad es que no puedo no puedo saber bien porque por lo que dieron a entender o por lo que se entiende o se deduce va a haber un asedio en inmora por lo tanto no creo que vayan a pasar un ejército sentinela por un portal en la tierra así que asumo que quizás sea el lugar por el cual el doom slayer llega hasta inmora o capaz el lugar en el que el doom slayer de hecho ahora que me pongo a pensar lo que más sentido tiene es que quizás los sentinelas sepan cómo llegar a inmora y quizás el doom slayer vaya junto a los sentinelas y lo que tiene la tierra de interesante es que la tierra fue en sí vista y conocida hace millones de años por los sentinelas de hecho tenían bases los sentinelas dentro de lo que es la tierra así que quizás en estas ruinas en verdad se encuentra una antigua base sentinela que permitiría tal vez al doom slayer reunirse en el mundo natal de los sentinelas y de ahí llegar hasta inmora es una mera especulación pero digamos cuando me pregunto qué va a hacer en la tierra y bueno probablemente o posiblemente algo de eso aunque también es extraño no porque este lugar lo mencionan como si fuese un lugar olvidado como si fuese un lugar en sí en el que el infierno no llegó o una especie de lugar deshabitado digamos así que no había gente y como podemos ver es un lugar que está lleno de plantas y lleno de vida digamos no no es un lugar que claramente se haya visto corrompido por el infierno o que haya sufrido batallas más bien pero es un lugar olvidado ahora mi pregunta es contra qué nos vamos a enfrentar en este ambiente porque no pareciera un ambiente para demonios no sé si me explico por supuesto cuando aparezcamos en ese lugar pueden empezar a spawnear demonios por todos lados que supongo que es lo que va a pasar porque no hay otro tipo de enemigos pero digamos bueno va a ser una cosa interesante ver este lugar tan lleno de vida repleto de demonios que tengamos que destruir para llegar a un gateway nuevo y luego de eso que podemos asumir que o nos lleva al mundo de los sentinela o nos lleva a otro lugar porque si vamos a buscar un gateway es porque evidentemente queremos llegar a un nuevo lugar tenemos el último mapa o el último nivel lo mejor dicho los últimos dos niveles y estos son y en mora así es los últimos dos niveles de lo que será el dlc 2 van a transcurrir teóricamente en mora al menos el primero de esos dos tal vez el último que es la batalla contra el señor oscuro transcurra en algún lugar bueno adicional que no sea directamente inmora tal vez en otro plano quién sabe lo que pueda llegar a pasar pero calculo que va a transcurrir en inmora los últimos dos niveles ahora como dato curioso inmora del latín o una derivación del latín tal vez mezclado con italiano quiere decir algo así como persistente o persistir y digamos que bueno en parte es probablemente una de las ciudades más antiguas que existen porque se creó al principio de los tiempos cuando se creó el mundo de jekad antes de que jekad se convirtiera en el infierno y antes que davod se convirtiera en el señor oscuro así que inmora en sí es en mi asunción la ciudad capital del plano de jekad y de hecho es el centro y el bastión defendido con la más alta tecnología que se desarrolló en jekad en su momento por lo tanto vamos a ver tecnología demoníaca literalmente o tecnología de la raza que fueron los demonios antes de ser demonios o tecnología del infierno antes de ser el infierno porque bueno recordemos que jekad derivó en su corrupción en lo que es el infierno pero eso no quiere decir que no fuera una de las sociedades o la sociedad más avanzada tecnológicamente de su época así que probablemente nos encontramos con una especie de urdac oscuro digamos pero teóricamente es más avanzado tecnológicamente de lo que era urdac mismo de lo que eran los makers así que posiblemente nos encontramos con tecnología bastante interesante en este lugar tengo muchas ganas de ver de qué se trata todo lo que vamos a ver ahí y esa sería la última locación supongo que el último combate quizás sea en inmora pero esté todo destruido y básicamente ojalá tengamos alguna pelea de titanes de fondo y un montón de ejércitos en contra de un montón de enemigos como vemos en la portada y en el medio nosotros luchando en contra del señor oscuro aunque dicen según dijo hubo martín que va a ser una larga prolongada y difícil pelea así que creo que va a tener muchas etapas y la verdad lo amerita no creo que lleguemos y simplemente digamos muere maldito pum y termine sino que realmente creo que lo van a prolongar con mecánicas bastante bastante difíciles y esos esas son las locaciones que teóricamente vamos a ver en el dlc 2 según lo que anunciaron anteriormente en el dlc 1 probablemente el dlc 2 sea un stand alone es decir lo podemos jugar sin necesidad de tener doom eternal sin necesidad de tener dlc 1 lo podemos jugar como algo aparte y posiblemente la base siga siendo el navío de arc que funciona como base en el dlc 1 pero estos son puras especulaciones lo mismo que prácticamente todo porque en sí puedo estar pifiando le abismalmente estoy usando mis conocimientos y investigación para tratar de armar todo de una forma razonable y puede ser que me equivoque en algún punto así que ustedes me dirán cómo lo ven pero una vez más tómenlo con pinzas ahora por último antes de despedirme me gustaría saber qué es lo que ustedes quieren ver en el próximo vídeo sobre doom eternal y sobre las especulaciones de lo que viene en el dlc 2 me gustaría que me dejen abajo en los comentarios las preguntas la pregunta digamos que más les llama la atención sobre el dlc 2 de que les gustaría que hable en un vídeo porque capaz me dicen que quieren saber más sobre el señor oscuro más sobre inmora más sobre cuál es el tema que les gustaría conocer sobre el dlc 2 su pregunta más pertinente déjenmela abajo y si veo que hay mucho que coinciden en la misma pregunta arma un vídeo intentando responder o especular sobre esa pregunta como siempre les digo consideren suscribirse si es la primera vez que ven uno de mis vídeos consulten la página principal de mi canal que tengo toneladas de contenido del lord de doom y voy a seguir sacando contenido las especulaciones las filtraciones y luego lo que va a ser el doom al dlc el dlc en vivo los tips para mejorar el dlc el análisis del lore el análisis de la historia y la explicación de todas las cosas así que bueno consiguen suscribirse si son fans de doom están en el lugar correcto de momento me voy a seguir investigando y espero con ansias leer sus comentarios sobre qué es lo que quieren ver en el próximo vídeo y nos vemos la próxima